Para la sentadilla a pines, estos son los pines, estos soportes que en mucho rack se pueden quitar y volver a poner. En principio sirven por si fallamos en sentadilla, aquí se queda la barra, nosotros bajamos y no pasa nada porque la barra se ha quedado aquí. En este caso los elevaremos, habrá que hacer pruebas, está bien que te grabes más o menos desde la altura de tu cadera para ver si bajando hasta que la barra se apoye aquí, tu cadera llega a la altura de tus rodillas. Bajaremos hasta que estemos en la paralela. Entonces, una vez hayamos encontrado la altura, que lo haremos probando y grabándonos, pues el proceso es el mismo que una sentadilla normal. Primero, quitarnos las zapatillas, segunda, nos cargamos la barra bien, pies debajo de la barra, cojo aire, un par de pasos atrás y a partir de aquí nos colocamos bien, cogemos aire, hasta que tocamos. Donde tocamos, hacemos una micropausa y subimos de nuevo manteniendo la postura. La gracia de este ejercicio es que lo fácil cuando tocamos es luego subir así, así, pero no, la gracia es que subamos haciendo la fuerza con la buena postura. Entonces, cogemos aire, no es solo picar, es una micropausa con la barra ahí apoyada sin perder la tensión en todo el cuerpo, nos soltamos la barra ahí. Y aquí trabajamos, sobre todo, esta parte de desde abajo, empujar sin que suba primero el culo y tener prisa para colocar la cadera debajo de la barra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!